Y manos criminales fueron las que causaron el incendio forestal en la laguna de la Reserva Natural de Piquetierra. Habitantes del sector denunciaron que podría ser para cazar los chihuíres que llegan al lugar. Manos criminales fueron los causantes del incendio forestal que se presentó en la laguna de Reserva Natural del Piquetierra en el municipio de Arauca. Bomberos trataron de contrarrestar las llamas de fuego. Es el único manto verde que queda en el municipio de Arauca porque este ha sido un año récord de incendios. Pues desafortunadamente pues manos criminales no entendemos cómo se atreven a meterle candela aquí donde es un reservorio de vida silvestre. Como ustedes pueden apreciar es la única parte donde encontramos chihuíres aquí en el municipio de Arauca. Igualmente que hay perros de agua y los pocos patos que quedan, pero no entendemos. Ha sido imposible controlar esto. No entendemos, también falta colaboración de los gobiernos tanto departamental como municipal porque ni siquiera vemos una valla donde diga prohibida la caza, la pesca. Y nosotros pues los pocos vecinos que estamos atentos de esto pues nos sentimos ya prácticamente casi derrotados. Los pirómanos lo que hacen con las quemas en este sector de la capital araucana es acabar prácticamente con la fauna y la flora que queda aún en esta laguna. Detrás de estas quemas, ¿qué perciben? Como estamos en vísperas de Semana Santa para que la gente tenga fácil acceso para que puedan entrar y masacrar, porque esa es la palabra, masacrar estos animalitos porque es una carne que es muy apetecido ahorita en la Semana Santa. Según el ciudadano del lugar, el incendio es difícil controlarlo debido a que el vehículo del cuerpo de bombero no puede ingresar hasta el sitio. Desafortunadamente pues es bastante pendiente el barranco y todavía se encuentra húmedo y el cuerpo de bombero pues ha estado atento, pero como usted lo acaba de decir, es imposible meter el carro. Y ahorita pues están con palas y cacorros los bomberos voluntarios tratando de mitigar el impacto. También le hizo un llamado a los pirómanos para que no sigan quemando más en ninguna parte del departamento de Arauca porque así están acabando con el medio ambiente. Por favor que tengamos conciencia, conciencia no solamente de lo ambiental sino de nosotros mismos, que como lo dije inicialmente, este es un reservorio prácticamente y si nosotros no cuidamos pues ¿qué vamos a dejar a nuestros muchachos? Nada. Para algunos habitantes del sector de Piquetierra manifestaron que hace falta más compromiso por parte de las administraciones departamental y municipal para cuidar esta laguna de reserva natural.